¡Al abordaje! Si buscas acción Entonces, tú eres el mariachi que vino a mi tierra, mató a mis hombres y se cogió a mi vieja. ¡Pues ya no! Drama Comedia Entonces, el sordo le dice al tonto, ¿cuántos son? Tres más dos. El tonto le dice siete y el sordo dice, ¡desde aquí te brinco! Pues te equivocaste en el podcast. Aquí tenemos deportes, muchas cosas geeks, algo de noticias y muchas cosas más. ¡Bienvenidos a la Hora del Bucándaro! ¿Ya está grabando? Ya está grabando. Ok, ya está grabando. Buenos días, tardes, noches y mañanas que nos escuchen una vez más. Aquí estamos en la Hora del Bucándaro y presentando una vez más a nuestra valiente tripulación y cordial e inteligente. También, de hecho, tengo al maestro de ceremonias de oscuras primarias y de ciencias oscuras, John Galeón. Buenas las tengan, señores. Después, al fondo, a la izquierda, tenemos al hombre que ve todo de lo lejos. Y después, el cienciólogo de la botana, el maestro artillero, Tata Patilla Blanca. Capitán, es un gusto, como siempre. Compañeros. El capitán está muy listo. El capitán está atrás de la vela. No, yo soy el simple navegante, cabrón. Pinche necedades. ¿Van quién sabe cuántos putos podcast? Que lo digo, chingada. Y no ponen la atención. No, se me pega la puta. No mames, cabrón. Después tenemos a... El capitán nunca sale. Ulises el Marino. Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto saludarlos. Saludarlos contra maestres de esta hermosa navegación, el verborreo. Y yo, su simple navegante, el muerto. Y Susan, no. No, capitán. No, no mames, cabrón. Y bueno, empezamos con esta serie de mamadas y verborreas. Y el primer tema de hoy es... ¡Cotorro! 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 ¡Extra! ¡Extra! ¡Barba roja! ¡Se pintan las barbas! ¡Extra! ¡Extra! Noticias. Traído por nuestro... Intrépido... Censiólogo de la botana. Tata. Patilla blanca. He mal traído y criticado. ¿Por qué no me traje? No sé qué cosa. Bueno. No, hombre, pues... Yo venía a tocar este tema que fue... Ya tiene unos cuantos días que pasó. ¿Y nombre? Sí, que olvidé. Sí, sí, disculpen, olvidé el nombre de la persona. Continúa con el desmadre. Se nos va a la noche. Bueno, chérenme, cabrón, ya. Si te digan de hablar igual. ¿Ya tenemos correo? No, es... Bucanelbo.com Por el amor de Dios. Tendrán un correo pronto. Para que se quejen. Manten sus cagas a ese correo. Manten sus cagas a asamita12645.com Arroba hotmail.com Ay, hijo de la chingada del mío. Ese correo de nuestro magnífico receptor. Que él lo dijo. Si quiere ventanas de madres, mándemelas a mí. Entonces, le paso su correo a asamita12645.com Arroba hotmail.com Bueno, empezamos con este tema que la verdad a mí me llamó mucho la atención porque igual tuvo algo que ver o una cierta influencia en las redes sociales. Esto es el tema de una maestra en Veracruz que no me acuerdo el nombre que iba a ir a cuando el Papa visitó Brasil. Esta maestra iba acompañada. Iba a Brasil cuando iba a visitar el Papa en dicho país. Entonces, ella se fue con otra persona. Iban en un vuelo directo a Brasil. Tuvieron una escala en Perú. Y esta mujer se dio cuenta de que había perdido su pasaporte. Entonces, decidió ir a la embajada de México en dicho país. Y ellos le recomendaron que regresara nuevamente a México para ver el tema de su pasaporte. En Perú, pero el pasaporte. Entonces, creía haberlo perdido Perú. Y regresó a México. Regresó a México y resulta que también se había perdido su maleta de viaje. Porque ella cuenta que al regresar a México y buscar su maleta en la máquina esta para... La banda transportadora. La banda del aeropuerto no encontró su maleta. Encontró una maleta con su nombre. Espérame, ¿La banda transportadora o la banda del aeropuerto? Oh, que la chinga me entendiste, ¿no? Te puedes recibir una banda, ¿no? Ah, sí. Seguro. Seguro. Sí, la banda de recibimiento, güey. Banda de ceremonia. ¿El aeropuerto? ¿La banda del aeropuerto? Bueno, me gustan cuando acabas. A ver, ya continúo, anciano. ¿Ya puedo? Gracias. Ahora que es famoso. Bueno, es que esta nota ya la conocemos todos. Ya sabíamos que... No, yo no he dicho. Ah, perdón, perdón. Ulisse, yo no la conoce. Conte una narrativa tan... Bueno, este... Que nos envuelve y nos embelece a todos. En los datos exactos. Exactamente. Con todo Iván. Y más porque es María del Barrio, o sea, el nombre creo, ¿no? Sí. Así comentaste. Marimar, güey. Así. De la cruz. De la cruz. Marimar, Marimar, sí. Sí, claro. Todos se llaman así, Veracruz, ¿no? Por supuesto. O Salma Hayek, ¿no? También, pues, Veracruz, ¿no? Y Gaitán. Y Gaitán también. Depende de la zona, ¿no? Chachalacas. Este, Jalapa o... Sí, sí, sí. Puerto. Puerto, ¿no? Y Tata del Mar, ¿ustedes dónde viene? No, no tiene una borrón ya para que Ulises conozca la historia. Sí, bueno. Bueno, se le perdió tan mucha maleta en la banda de... Descubrió que una maleta venía a su nombre, no era la de ella. Se le hizo muy raro, fue a reclamar su maleta que no estaba ahí. Se regresó a Veracruz y le hablaban para decirle, ¿sabes qué? Ya tenemos tu maleta, necesitamos que regresa al aeropuerto para recogerla. Hasta el momento de llegar le hacen ver que esta maleta contenía 10 kilos de cocaína. por lo tanto, no sé si... ¿Pura o no? Yo no la aprobé. ¿De qué era? ¿Pura? ¿De qué era? Pura. Es que se nos colombianos, ¿no? Pura. 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 ¿No viste Oscar Faisco? Ya, me corta. Me cortan la inspiración. Bueno, el punto es que gracias a eso, pues bueno, la llevaron a la cárcel, estuvo detenida, la llevaron al reclusorio y como ella pertenecía a un grupo bastante unido de la religión católica, la gente que está dentro de ese grupo empezó a tuitear y empezó a mandar en el Facebook que se hiciera justicia porque no era posible y esto se hizo tan grande por, ya sabes, el viral. Exactamente. Entonces, pues, se hizo tan grande este rollo que pues sí se empezó a investigar de manera importante e incluso se llegó a encontrar que aparte de esa maleta había otras 11 más con el mismo contenido y todas a nombre de ella. ¿De la misma marca? De la misma marca de... ¿De maleta? No, 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 o sea, eran diferentes maletas, todas al nombre de ella y todas contenían el mismo... Todas eran las marinas de cocaína. 10 maletas adicionales. Oye, gracias a este rollo del internet y demás, ¿te llegó a oídos del Papa? Ah, no sé si del Papa. O sea, el punto fue que gobernación y demás, todo el mundo se metió en el asunto y pues, pues sí se descubrió. Bueno, que es algo conocido que realmente en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México hay grandes problemas no solo de ese tipo, o sea, se sabe que hay muchos pedos de mafia, de corrupción y pues bueno, destapó una cloaca que todos los mundos sabemos que existe ahí, ¿no? Pues sí. Ella afortunadamente a la semana pudo salir de la cárcel gracias a todo este movimiento que se hizo a través de las redes sociales. O sea, mi punto ahí es, pues bueno, es... Si te agarran que te intenten todos los demás. Dios de mi vida, perdón. O sea, el punto aquí es, pues sí es un tema para mí muy complicado que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Así como le pasó a una chica que iba con todas las buenas intenciones del mundo a Brasil a ver al Papa y bueno, demás. De repente resultó que ahora era una narcotraficante. Oye, ¿y qué pasó con el pasaporte? Nunca se encontró. El pasaporte está perdido. O sea, se rumora o bueno, las conclusiones era que en algún momento a ella le pudieron robar el pasaporte. ¿Cómo carajos se lo pudieron quitar? Se supone que sales del aeropuerto y traes tu pasaporte. O sea, es deleite. Sí, claro. Inclusive, saliendo de la ciudad no te piden el pasaporte. Porque creo que... No, pero es que no estoy seguro creo que... Nada más te lo enseñas. Por eso, cuando ella llegó a Perú fue cuando se dio cuenta que había ferido. Estuvo, según yo, no fue de directo viejo, hizo escalas. Y escalas en Perú. Pero creo que esa no fue una escala de, ay, mi avión sale de media hora, ¿no? Creo que sí tuvo, se quedó un día. Se quedó en la sección donde no necesitas. Entonces yo creo que como se quedó en un día o una cosa así, yo creo que ahí se fue chingado. Seguramente, ¿no? Pero fíjate que más bien va el rollo porque se lo robaron desde aquí. Desde aquí de México le robaron el pasaporte y ya no se dio cuenta. Y gracias a eso, al robarle el pasaporte fue como que pudieron hacer todo este rollo. Pero sí está raro, porque creo que sí te lo tienen que pedir en cada... Sí, sí, sí. Bueno, para salir del país tienes que... En algún momento lo perdió, ella no sabe en qué momento fue, pudo haber sido aquí en México, pudo haber sido... Sí, pero nunca te lo quitan, o sea, no te lo recogen, a menos que tragas mercancía. No, no, no te lo recogen. Pero nada más lo enseñas, ya todo bien, si haces escala te sellan y otra vez a tu vuelo. Lo que quiero hacer es una acotación, dos acotaciones. Uno, lo que dijo el Tata, el Totapoteo Blanco, es cierto, no puede ser cualquiera de nosotros. ¿Por qué no se pueden meter de prueba? Difícil. Y lo otro es que casi se avienta 10 minutos al lado del sol la primera vez que pasa esto en este... ¡Carajo! Ejercí mi derecho, ejercí mi derecho. Gracias, nos despedimos. Es histórico, casi 10 minutos solamente tú hablabas. Mientras el resto de la circulación dormía. Embelecidos por tu narrativa. Gracias, gracias. Yo iba a hacer un comentario, pero me ve feo y ya. Yo nada más les quiero hacer un update de la noticia que esta maestra Marimar ya está en Brasil porque el gobierno de Veracruz la apoyó con el dinero necesario para ir a ver al papá. Pero a mí me tiene bastante indignado porque pues a fin de cuentas son mis impuestos y... Sí, le pagaron a ella, le pagaron a... y a los papás también, creo. Bueno, no son tus impuestos directamente porque tú no eres en Veracruz, güey. No, pero sí. No, pero sí. No, pero sí. Es como... La mandaron a Brasil a ver al papa cuando el papa ya se fue. No, así llegó. La mandaron a tiempo. güey. Pongo que preguntar, amigo. La verdad es que quedaron confederaciones, pero dijo... No alcanzó el vuelo, entonces digo, bueno, pues va a ver el papa por el que se va. Va a ver el papa, ¿no? Aprovecho. No, no alcancé. O igual estaba haciendo pro-temporada para el mundial que viene el siguiente año. Claro. Andale, está bien. Para ver las sedes. Como mexicano es muy eso de que me voy a formar quién sabe cuántas horas, 48 horas, a ver a YouTube, pues me formé un año antes para la selección mexicana. Claro. Que jugar al que califique, ¿no? O a lo mejor se fue para el carnaval, digo, no sabía. también, ya viene el carnaval. O igual lo voy a alcanzar al siguiente lugar, De ahí al pal vaticano porque ya no estaba. Sí, llegó tarde. Ya cuando estaba recogiendo el papa sus cosas, ya no llegué. Es como, te recuerdo, el update de la noticia del niño Sotzil que nuestra gaviota, nuestra primera gaviota, decidió regalarle una papelería. ¿Esta primera dama? Ah, o sea, le dan una beca para que estudie y una papelería o ella ya tiene el paquete completo. Sí, porque hace cuenta que le da una papelería para que el... Más bien le está comprando sus útiles. Para que los papás que viven cerca de una escuela del niño Sotzil tengan su papelería ahí se pueden mantener, entonces va a tener fotocopiadora, cuadernos, todo este tipo de cosas. Entonces, igual va a poder fotocopiar las hojas de maíz. Claro, claro, claro. Esas cosas, obviamente. Oye, 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 pero ¿tienen electricidad ahí? ¿Por qué? Porque ahí muchos labros tienen. Espero que sí tengas. Una papelería y una bici para... Y este, no sé si tengan engorgolados también. Y también, lo mejor todo es que, es que el... ¿Quién fue? era el... ¿Dónde fue el gobernador? ¿Dónde fue el gobernador? ¿Dónde fue lo del niño Sotzil? En Tabasco. Tabasco. El gobernador de Tabasco dijo, oye, vamos a becar a ese niño todo el año, no sé qué, para siempre. El niño es de Oaxaca. Entonces, el niño se regresó a Oaxaca. Entonces, ¿ahora la beca? ¿Dónde quedó? Gracias, qué bueno que esta... Estaba de vacaciones el niño. Entonces, la beca ya se perdió, ¿no? Es que lo que tú no sabes es que la beca es transferible y la papelería solo tiene el nombre del niño. Pero bueno, para cerrar esta magnífica sección dedicada en honor a la mujer que viaja y nos va a pasar este tipo de cosas a todo el mundo, no hay que burlar un poquito, es cierto. Solo hay que tener cuidado. ¿Es lo que hay que ver? ¿Quién sabe dónde chingó dar este pasaporte? ¿Algún tipo de conclusión? ¿Qué son mis queridos bucaneros? Pues cuando viajen, guárdense el pasaporte bien en algún tipo de edificio que no se lo revisen. Lejos de la cocaína. No, no, es serio que hay que tener cuidado. Por ejemplo, cuando hacen este tipo en las carreteras, pues, retenes, hay que estén bien a las vidas de los militares y de esas cosas. no creo que todos los militares escondidos son ojetes, no sería rico decir eso, pero hay que tener cuidado siempre en las cosas, porque también no sabemos que algunos retenes igual no son retenes de verdad, ¿no? Lo que es un hecho es que el problema que se tiene... Y si te venden cara de narco, ya valiste madre. Está seguro. El problema que hay en el aeropuerto sí, de verdad, es para analizarse. Digo, sabemos que tenemos problemas en todos lados, pero el caso de esta niña... Pues no es el único, acuérdate del que mataron hace poco. Sí, de la balacera que fue en el terminal. Acuérdate, claro. Y fue también, por eso se habla ahí de... Hay algo ahí turbio que... Como digo, o sea... No, no, lo hemos sabido. Están saliendo, están saliendo. Es que, bueno, como sabemos siempre, las redes sociales hacen que nuestras mismas cosas hacen que tengamos más... una fuerza social que pueda impactar más. Para bien y para mal. Esta mujer llama su milagro de los... Es un milagro para ella las maletas porque no sé qué fue el pedro al papa y no sé qué más. Ya, aparte de eso, tiene como una organización, ayuda a los niños o no sé qué. Entonces, ya gracias a eso tiene una luz o un spotlight para que la gente la vea y pueda ya empezar a hacer un trabajo social que ya quiere hacer muy bien para ella. Pero este... Pero con una gente normal como nosotros nos atoran. El problema es que desgraciadamente tuvo que pasar algo así como para que ella a lo mejor pudiera tener ese agua. Yo opino que como dice Jonathan, guárdense el pasaporte donde puedan y no se piden de ninguna persona en cualquier aeropuerto ya sea nacional o internacional. Bueno, continuando con este ruleta de diversión y fantasía. ¿Con Disney? Exacto, me tengo el Disney, ¿no? Seguimos con... El rey de los siete maras es Aquaman. No lo es, es Jack Sparrow. Aquaman tiene tibujones blancos. Jack Sparrow tiene el perla negra. Ah, claro que no, es Sirenoman y Chico Percebe tienen el bote invisible. Geek. Geek. Bueno, en esta noche, caballeros, público nos tocó hablar pues en algún momento ya lo habíamos platicado de servicios de entretenimiento en Internet, ya sea como Netflix, ahorita está entrando la nueva compañía Claro Video, Total Movie, algunas de compañías estadounidenses, Hulu, 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 Hulus y la nueva iTunes y la nueva hasta adquisición de Cinepolis, Cinepolis Kik. Oye, que por cierto, datos de Claro Video que lo negaron en Uruguay por rollo monopólico, sí, monopólico, le cancelaron la licencia. Sí, le cancelé la licencia de transmitir. Pero bueno, vamos a ver los atributos, comentarios y jaladas que digamos de estos servicios. Yo quisiera empezar con el tema de Netflix. Yo la verdad estaba muy, tenía mucha aberración acerca de estos servicios porque a mí me gusta mucho el entretenimiento clásico como es películas, cable, etcétera. Ya se están durmiendo, ya no, ya se están dando amor. Están haciendo romaco, está haciendo romaco. Están empezando a ronronear el otro. Sí. A mí me gusta mucho ahorita Netflix, realmente sí lo estoy pensando contratar por la cuestión del HD. Ya están promocionando películas en HD por tu membresía de 99 pesos. Tenemos algunas... Tenemos algunas opiniones como Arturo, yo la verdad desconozco, desconozco la biblioteca que puede tener. Aquí mi compañero... No, no es biblioteca, es este... Vídeo. Vídeo. Catálogo. Catálogo. Gracias, señor maestro de las ciencias oscuras. Catálogo. Le he pagado. 99 pesos al mes, Netflix. Y el primer mercado. A ver, Arturo, dinos del catálogo qué tal está. Pues mira, te encuentras de todo, desde películas palomeras, películas malas, hasta películas de arte y películas... Puta madre. A ver, cabrón. ¿Qué? Películas de arte. No es película de arte, cabrón. Aguas con ese concepto, güey, te van a poner a la barra. Te van a poner a correr. Te van a correr. Te voy a mandar al pinche tabrón, cabrón. Pero va a volver que te viene su equivoque. Al tabrón, te van a dar al tabrón. Parece que... Capitán, por favor, saca el tabrón. ¿Ves que el barco está hecho de películas, cabrón? Es fundamental, madre. A ver, cabrón. ¿El cine es un arte ya por sí, supuestamente? O sea, más bien, es un arte. Séptimo. Entonces, en general, pues todo es arte, ¿no? Obviamente, dirías, bueno, es que no. Por ejemplo, Star Wars, pues no es un arte. Pero, pues, ¿por qué no es un arte Star Wars? O sea, a final de cuentas, es... ¿Sería cine o no comercial? O... ¿O comercial? Eso sería como... Bueno, a ver, pero pequeño paréntesis también. Entonces, ¿por qué los expertos sí tienen una cierta denominación para cierto tipo de cine? ¿Le llaman cine de arte? Pues unos pendejos. ¿Los expertos? No, porque el público así lo tiene entendido. Ah, bueno. Gracias, muchas gracias. Ok, continúa ya en cieno. Entonces, ¿hablan a la muchedumbre? Claro. Ah, ok. Menos desnudos. Es que, como yo entre la categoría muchedumbre, mi opinión de muchedumbre. Sacamos a Toño Esquinka, si quieres. No, 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 Ese cabrón, no me lo pongas. Alejalo. Sí, es complicado, pero sí, no, el título de cine de arte es como alguna Bueno, síganos. Bueno, pero es como es una perurriada, güey. El catálogo, a mí me interesa ver el catálogo. Que aquí nuestro señor experto en eléctrico está está padre, a mí sí me gustó. Yo lo tengo desde hace como un año, más o menos, ¿sí? Y sí está bueno, o sea, yo que me he perdido varios clásicos, pues ahí hay muchos que ver, últimamente están poniendo películas muy nuevas, ¿qué más? documentales, no sé si han visto las conferencias de TED, son informativas, hay varias, que valen mucho la pena, no, son de todos tipos de temas, como científicos, hay platicas, está bastante recomendable, está bien, hay un buen de series que creo que le están llevando más a eso, y yo, por ejemplo, gracias a eso, conocí, hay, tienen dos series exclusivas, de hecho, no las he visto, pero House of Cards y la otra, la de, es de una, ahí dije, Eli Roth, el de Hostal, ¿cómo se llama? Pero sí, a mí sí me ha convencido bastante, la verdad. De hecho, hasta tienen videos de deportes, ¿no, Lipa? Creo que de la WWE y de la UFC. Tienen varias cosas recomendables, y de hecho, más bien mi pregunta, si es que alguien de ustedes sabe, es qué tienen los otros que no tengan Netflix, como que se pelean con el mismo sistema, pero nadie te dice qué cosa tiene uno que el otro no tenga. Yo no recuerdo. Mi experiencia, nada, tengo dos yo, Netflix y iTunes. Gracias a Netflix, con símbolos, saben, y es la caricatura. Sí, de hecho. O sea, a fin de cuentas, bueno, en Netflix también, gringo, tiene un catálogo superior al mexicano, obviamente, en series y películas. Si eres una persona muy atascada de películas, creo que ya mejoró el catálogo en general de Netflix, pero antes era muy pobre, entonces, muchas de las películas que yo ya tengo, que yo vi, las tenía en ese catálogo, cuando es un atractivo para mí. En cambio, el iTunes, obviamente, a mí me refiero al iTunes, un gringo, porque el de aquí es lo mismo, tiene un catálogo también mayor. Los catálogos entre los dos son muy parecidos, pero iTunes tiene, su catálogo es mayor que el de Netflix, un poco mayor, y las películas de estreno llegan antes. Es lo que te iba a comentar, eso es mi pregunta. Antes que Netflix. Por ejemplo, en México, creo que la película de estreno tarda un año, la licencia, aquí. No sé bien, la verdad. Según yo, ya tarda meses, ya no tarda un año. Y yo acabo de ver, por decir un ejemplo rápido y curioso, 6, que salió hace poquito, ya está. Ya está. Y que tendrá tres meses que la vi, no sé, no me acuerdo, eso sí, no la licencia. Otra cosa, mi hermana, mi hermana es un ejemplo, mi hermana tiene Netflix y tiene iTunes en Canadá. Entonces ella dice, si no puedo ver la película en el cine. Se la pido a mi hermano. Si no puedo ver la película, porque de hecho ella ya no renta, porque Blockbuster allá en Canadá se extinguió. Gracias a... Ya se extinguió. Ya se extinguió. Entonces ya no alquila ella. Y de hecho también, por ejemplo, las muchas de las tiendas me compró unos Blue Rays de Navidad. Me dijo que sufrió para encontrarlos porque ya tampoco los venden físicamente allá en Canadá. Ya de plano es... Ya es muy difícil. Si yo soy honesto, yo sí disfruto eso de pasar los DVDs con la mano. Sí, yo también. Pero ya en Canadá ya está... Es que en Canadá tienes el problema de... Entonces mi hermana dice, tengo Netflix. Cuando la película que quiero no está en Netflix o no se ha estrenado, en iTunes siempre va a estar en iTunes. Entonces su primero... ¿Cuánto tarda en iTunes? No sé, no tengo seguro. Entonces la opción es para ella, obviamente es este... Va a ir a iTunes al final ya que es su último recurso porque iTunes es más caro que Netflix. Como que no tiene tan buenos tratos, ¿no? Sí. Muy poco tiempo. O más bien, o más bien es Apple. Entonces Apple es una mamada. Nunca. Sí, siempre. Entonces generalmente una película... La ventaja de Netflix es que te cuesta 100 pesos o te cuesta 4.95 o 5 dólares. Y por ejemplo una película que ya está costoso pero para tus 4 dólares para verlas más una película en iTunes. A veces cuestan... A veces hay unas películas que en iTunes cuestan un centavo. No es cierto, un dólar. 99 centavos. Algunas no, algunas sí. por ejemplo también están PlayStation. PlayStation Network también tienen sus películas y ellas tienen promociones que van en 3 dólares o 2 dólares. Dependiendo. Pero mejor la diferencia con Netflix era que tú pagas una tarifa y tienes acceso a todo el tiempo. Es la ventaja que tiene Netflix. Pero también el catálogo se renueva. No tienen el mismo de actualizarlo. Lo van a estar renovando. Lo están actualizando. ¿Sí lo están cambiando? No, sí. En ese sentido no sé cómo... No tienen como una... Ah, se pierden. Según yo, Netflix sí tienen el mismo catálogo y solo le van añadiendo películas. Van a... Según yo también van a añadir... Bueno, tú fuiste el que más revisó porque es la ventaja que tiene. Las películas están toda la vida. Sí, según yo, lo que investigué en Netflix tienen cierto derecho de licencias, como todas. pero en Netflix se termina una licencia de un año y ya no la puedes encontrar. A diferencia de iTunes, a diferencia de algunas otras como Cinépolis Click, Claro Video, Total Movie. Esa es la única desventaja que le da hasta ahorita. La otra para comparar rápido, Cinépolis Click tiene la... No voy a ser neofito, pero voy a decir que el término cine extranjero o cine nacional esté poco conocido. O sea, los festivales independientes. Esa es su gran ventaja. Cinépolis Click. Esa es su gran ventaja que tiene hasta ahorita. También lo que había escuchado de Cinépolis Click es que puedes películas en cartelera, no todas, pero hay algunas que están en cartelera y las puedes... No, es muy difícil. Sí, pero eso son nada más en los festivales. No todas las películas. Yo había escuchado una película mexicana que estaba en cartelera solo en algunos Cinépolis que tú la podías bajar por ese sistema. De hecho, no sé si en Netflix, pero en iTunes hay muchas de las películas en Estados Unidos que ya saben que posiblemente no van a recuperar en cartelera la inversión. Hacen un prestreno en Netflix. Perdón, perdón, en iTunes y ya después la estrenan. Pero como tú dices, son películas que no van a tener la misma retribución como un Batman, como un Iron Man. Ahora, mi pregunta es, ¿habrá un Netflix iTunes de películas porno? Pregunto, o sea, no sé. A mí me da demasiada pornografía en la internet. No, no, pero... Fuera del aire te puedo decir unas cinco páginas. sí. sí, sí. Felipe nos va a traer a la chica de esta semana ahora, Felipe. La chica de la semana ¿cuál es? honestamente, digo, trabajo con puro albañil, si es que lo tienen que saber, lo más cercano que he visto es a... ¿cómo se llama esta vieja? Espérame, espérame. Titanic. No, no, mexicana, la que está en los comerciales de las galletas emperadoras. Ah, Ninel Conde y en póster. Y en póster. Creo que no es lo más recomendable, pero pues... la chica de la semana de Neel Conde. Tampoco está mal. Bueno, yo esté para terminar. Esos postres de emperadoras están... ¡Zuriby! Sí, están interesantes. La verdad, sí, la verdad, sí, debo decirlo, sí. Quiero terminar para ya acabar con este tema. Ninguno de los operadores, ninguno, ninguno de los operadores se da una resolución de sonido DTS, ninguno, ninguno, ninguno. Es por la banda de ancha, güey. No. Y es por la... El tipo de internet todavía no está listo. No, 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 el DTS es exclusivo de Blu-ray. Exclusivo de Blu-ray. Todavía. Todavía. Exclusivo de Blu-ray. A mí me gusta, precisamente, como el IPA, tener mis disquitos y que se escuchen a todo dar. La otra, para tener Netflix HD necesitas una banda ancha que solo Cablevisión y Axtel lo dan en estos momentos en México. No, 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 no se los solicita Cablevisión, aquí no llega. No, ni las pistas ni Cablevisión. Aquí no los solicita a esos güeyes. Vete abriendo tu blog post. Aquí en el mar no llega nada, güey. Es cuyo ellos. Desventaja de Netflix para el HD necesitas invertir en banda, en chen, necesitas invertir en un reproductor, ya seas de Blu-ray, Super HD, PlayStation 3 o el Apple TV. Ok. O sea, por Apple TV sí te llega el DTS. A mí honestamente me da cierta frustración, pero me da miedo contratar, me daría miedo contratar a Cinépolis porque es mexicano. O sea, totalmente me di un chiste documentario. No tanto por eso, porque si no, o sea, las aplicaciones en el teléfono para ver la cartelera me fallan, siento que se puede estar cortando al internet, entonces no me da confianza. A mí nunca me ha fallado. A mí también me falló la aplicación de Cinépolis. Es que yo creo que depende del cine. Es una mamada, pero hay como dos formas o más bien dos posibilidades que puede pasar a mi experiencia. Si vas a una película de estreno, o una película que no sea de estreno pero que la quieren ver mucha gente, a un cine como Universidad que está hasta su putísima madre siempre, va a ser luego, se puede saturar el sistema. Si quieres ver una película igual a otro cine, igual de estreno, un cine más chico pensando, como Cortácho y Busco, ¿a poco tenía la capacidad del sistema por la gente que la gente quiere ir a rentar o apartar sus películas o comprar sus películas? Entonces, está fregado porque si vas a un cine con mucha gente, se va a trabar. Si vas a un cine donde crees que no va a haber mucha gente porque hay mucha gente de una película nueva, se va a trabar el sistema. Ese tipo de cosas son las que me hacen pensar que puede fallar. Y ya en el tema, no sé si sepan, bueno, no sé si les ha tocado ver las maquinitas de blockbuster que ya rentan películas. Están buenas. Hay una en el superama de Barranca del Morte. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona? Seleccionas tu película, metes la tarjeta, te cobran y se acabó. Pero no necesitas membresía de... Y tienes que regresarla al DVD o qué pasa? Y si no regresas, ¿qué pasa? Pues creo que nada, honestamente, porque me tardé como una semana y no me he encontrado. Me imagino que la siguiente vez que lo intente con esa tarjeta me van a necesitar. Oye, ¿Y qué aquí le haces, güey? Pirateando la tarjeta. Yo a Jureidy no la pude ver, por eso tardé una semana. ¿No la viste verla? ¿En serio? No, no la viste. ¿Te gustó? No la vi. ¿No la has visto? No la pude ver. ¿No la pude ver? La renté y la tuve sentada en el sillón y ahí se quedó. Hasta que dije me van a cobrar y no me han cobrado. ¿Pero te dan nada más el disco o con la caja también? Una cajita de esas más delgaditas. De las de cine pirata. Por no decir una churrienta. Sí, pero están buenas esas máquinas. ¡Puachoní a mí! Y aprovecho para decirles que me está empezando a dar fobia al mundo digital como que me gusta el físico. Sí. El analógico. Sí, el físico analógico. El normal, digo. El normal, el clásico. Digital tiene sus ventajas, pero no me late que todo sea virtual. Es que yo también estoy en la misma. Sí, es como el disco. A mí me gusta mucho el sonido, güey. Es que el sonido de verdad no es lo mismo, güey. En una película que ves en internet, güey. A un pinche Blu-ray DTS. 7.2 canales, cabrón. Sí, pero también es como un disco, güey. O sea, cuando compras un disco de un grupo, el arte, la letra. Pero un disco sí lo vas a escuchar, güey. La película la vas a ver. Tiene que ver el sonido. Pero lo que voy es, por ejemplo, la caja. O sea, ver el arte en la caja. A eso me refiero. Huele a película vieja. Como libro, ¿no? Depende si la compras en el centro o en la película vieja. Huele a película vieja. Voy a desvigilar mi disco. Huele a tengo el barato. Para la gente que colecciona películas debe ser extraño tener una biblioteca virtual. Oye, sí. Es que se acomoda todo. Va a pasar eso. ¿Cuántos va a pasar eso? Yo creo que va a pasar y luego van a regresar. Esa es mi teoría. Como el vinil. Como la nostalgia de los ochentas, güey. Ya están regresando. Mira, yo pienso que a lo mejor puedes ver alguna película chicharronera en internet. Ah, sí. Claro. Sí, todo tiene sus ventajas. Algunas, no sé, güey. Pero siento que ahorita tienden a atascar todo de digital en la nube. Ahí en el entorno se puede... Cloud. En el entorno se puede aventar los caguamas ninja, güey. Sin pedos, güey. Los caguamas ninja, por ejemplo. ¿Existe? Claro. Sí, güey. Claro. Los caguamas ninja. Bueno, los grandes. Si te digo que existe el cine de arte, perdónenme por preguntar si existen los... Los caguamas ninja, güey. Es una gran muestra del videojuego mexicano. Pero bueno, continuamos con la siguiente sección. ¿La más rareza de YouTube? ¿Has visto la cumbia de Dragon Boy, güey? No, ya, güey. Ya me voy, güey. Apaga y vámonos. Yo se la vi esto, güey. No, pero... No, mami. Se está bien. El día de la chinchilla también se lo recomiendo. ¿Por qué? Live in that class. Tenemos esta sección tan geek como siempre. Continuamos con... A ver, Barba Roja, tú de defensa. Tú, Barba Negra. De delantero. No, Garfio. Tú, de portero, no. Acuérdate lo que pasó la última vez. Deportes. Y ahora para los deportes tenemos aquí a nuestro experto en... Catorrazos. En la esquina roja. Pelea, pelea, pelea. Pesando 72 kilos. Una más fuerte, más fuerte. Con... 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 Bueno, sí, este... Esta vez en deportes se me ocurrió hablar sobre la UFC. En especial sobre la pelea que tuvo... Eh... Bueno, que fue en... En la UFC 162 en julio pasado. Fue Anderson Silva, un peleador brasileño, contra Chris Whitman, el All American. Eh... Bueno... El de la WWE. No, idiota. El All American, American, American. Bueno, Anderson Silva, eh... Opinión de los expertos de la UFC, es un peleador del... Muy completo en cuanto a artes marciales mixtas. Es un... Es... Anderson de Spider Silva. Oye, pero explícanos cómo es la UFC. Yo desconozco la regla. Con el concepto de artes mixtas. Sí, sí. Bueno, no, no tanto el concepto de artes mixtas. No, bueno, nada más decir cuáles son, güey. Pero, o sea, ¿Cómo es la UFC? ¿Cuántos rounds duran? ¿Qué es? ¿Cómo se da el ganador? Este... Bueno, en... De rápido, ¿no? Este... La UFC es un concepto de pelea de artes marciales mixtas. Las artes marciales mixtas consisten en... Que un peleador ya no nada más pelea, vamos, boxeo, este... Jiu-Jitsu o Judo o... como Atai. Sino que todo eso... Todas esas artes las combinan en una sola y por eso se les llama artes marciales mixtas. Ahora, una pelea normal tiene una duración de tres rounds y cada round es de cinco minutos. Una pelea por campeonato como esta que les menciono entre Silva y Weidman duran cinco rounds de cinco minutos. Oye, la madre, ¿duran todos los cinco rounds? Eh, a veces sí. Ay, güey. Y a veces, me imagino que uno, ¿no? A veces duran uno o dos segundos. A menos de uno. Dos segundos. Un chingado que lo mata, güey. La forma de ganar, este es un deporte de contacto completo, se permiten codazos, rodillazos, patadas, golpes, menos golpes bajos. Y cierre, bordínen los huevos y la oreja, güey, como Tyson. Tampoco... Tampoco... Tampoco se permiten ciertos golpes como, bueno, ciertos rodillazos y uno de los peleadores tiene una pierna levantada. Pero eso ya es diferente. Bueno, ese es otro tema. Martirita también está... Está prohibidísimo, prohibidísimo. O también el calzón chino no se permitió. Imagínate. Desde que Latin Love le hizo a Blue Panther lo está prohibido. Claro. Creo que esa fue mi última pelea. Pero bueno, este... Más bien Blue Panther a Love Machine. No, Love Machine a Blue Panther. Claro, güey. Claro. Fue al revés. Fue Love Machine a Blue Panther. Y regresamos a la UFC. Acá, güey. ¿Cuánto vas? Love Machine, aportes. ¿Qué dices? A ver, Jonathan. ¿Qué dijo Love Machine? Fue Love Machine a Blue Panther. Y lo dejó lesionado un chingo de tiempo. ¿Cuál es tu deputación? ¿Qué dijo Love Machine? Acuérdate que decía. Ah, chinga. Perdóneme, no fue mi culpa. Ah, sí, claro. Perdóneme, no fue mi culpa. Cuando le lesionó, güey, un chingo de tiempo. No fue mi culpa, perdóneme. Así decía Love Machine. Pero bueno, volviendo al tema. Hay tres formas de ganar. Una es por knockout. Lo noqueas. Otra, lo noqueas. Ya, de plano lo tiras. La otra es por tapout. Este es cuando el peleador se rinde por alguna llave. O bueno, sí, básicamente por una llave. Cuando están tirados en el piso y se amarran, ¿no? Ya saca. Y la otra es por puntos, como en el boxeo. Knockout técnico. Se termina la pelea y los jueces dan puntos a los peleadores y bueno, gana el que tenga más puntos. No hay knockout técnico. Pues básicamente es cuando ya lo tiran al piso y lo separan el referee y eso ya es un knockout. Ahora, este peleador Anderson Silva, los que pudimos ver los videos, a mí se me hace un peleador muy, muy, este, muy versátil. En esta última pelea se confió demasiado, permitió que que le dieran demasiados golpes. Digo, tiene unos reflejos excepcionales. Se veía su soberbia, amigo. Ah, no, sí, 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 sí. Se veía la soberbia, la soberbia, la vanidad, la vanidad, luego luego se veía. Mira, ¿sabes qué? Yo que... Yo pienso que es como, va a pasar como ahorita, güey, bueno, yo la vi, va a ser Canelo Mayweather, yo la vi en, yo la vi en, yo la vi en vivo, la pelea. Y la verdad, vi un exceso de confianza de Silva, pero excesivo, como tú dices, demasiado soberbio. Ahora que tuve la oportunidad de volver a ver la pelea, y analizando, es que en realidad la pelea fue en Estados Unidos y toda la gente le tiraba Silva. Tenía nada, tenía mucho abucheo, estaba, toda la gente estaba en contra. Antes de las reglas, ¿por qué la jaula? ¿Por qué la jaula? O sea, por diversión. No, 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 es que si no, si no salen volando, claro. Es por protección a los peleadores. ¿Por qué no pones, este, las cuerdas? Porque de todas formas, es que al ser un deporte de contacto completo, muchas veces los agarres son contra la reja. Entonces tú pones cuerdas y también se salen. ¿Cuántas veces no has visto un boxeador que le pegan y está peor a las cuerdas? El ring es un hexágono, algo así, ¿no? Un octágono. Es un octágono. Pero, ah, bueno, de la página que nos mandaste estaban buenas las chicas. Ah, por el amor de Dios. ¿Qué había chicas ahí? Octagon Girls. Ay, público, si se vean, ¿cómo las hacen? No tengo ese dato, no chequé tanto. No, ni yo, o sea, hice una revisión exhaustiva de la página. Y no hay que decir de esa sección en especial. Bueno, hay una peleadora de la UFC, de hecho, la campeona, que está guapísima. Ay, en la madre no. Es una gringa, no recuerdo el nombre, pero está guapísima. Rubia, ¿no? Rubia, sí. De hecho, su mamá fue peleadora de judo y ella fue campeona de judo cuando era chavita. Después se dedicó a la UFC. De hecho, está invicta. Está invicta. Y nunca se le ha acercado un hombre. Ninguna mujer. No, güey. Ninguna mujer puede ganarles. Ha ganado, todas sus peleas las gana en el primer round, güey. Está cabrona. Está muy cabrona y está, es un bombón la vieja. Está nada de... Bombón asesino. Y ese es un bombón asesino. Ese es un bombón asesino. buen dato, buen dato. Hasta han dicho que si pelea con hombres ya porque no tiene... No, no tiene rival. No tiene rival. No tiene rival esa vieja, está muy cabrona. Pero bueno, ahora volviendo a la pelea de estos dos señores, Silva y Weidman. Este, un dato interesante que tenemos aquí es que Silva es un buen peleador, tiene buen golpeo, pero no tiene la capacidad de pelea, de agarres como lo tenía Weidman. Oye, con los datos que nos mandaste, pesan lo mismo, güey. Miden lo mismo. Miden lo mismo. Todos, era exactamente... Tenía un poquito más de alcance. Silva tiene un poco de más de alcance. Exactamente. Exactamente. Tiene el brazo más largo. Digo, ¿y si lo vieron? Weidman tenía el brazo más largo. Weidman, por su complexión, este, afroamericana, Silva tenía un... No es afroamericano, es brasileño, güey. Bueno, cabrón, lo que sea es negrito, cabrón, es lo mismo. Le pega el capoeira y se siona. Tenía la complexión un poquito más corta de los brazos. No sé si eso influyó. No, no influyó más la soberbia de Silva. Sí, no. Quiso ser, creo que realmente correcto, güey, y lo regañas, cabrón. Sí, güey. O sea, afroamericano, pero no era afroamericano, güey, es brasileño. A ver, ¿por qué no? Es América del norte del sur. ¿Brasil está en América o no? Sí, es americano. Entonces estaba bien dicho afroamericano. Tal vez, en el sentido de no, porque sí, se refiere más a los... A los de... A los de... Estados Unidos. A los gringos. Exactamente. ¿Sabes que sería afro-brasileño? Sí. No sé, padre. No sé cuál es... No sé cuál es la situación correcta. Corrigiendo al güey que más le puso atención a tus videos. Se lo simplificó. Sí, güey. Corrigiendo al güey. Regañando al güey. Aparte, güey. Aparte que le sigo la... Revisar, revisar, revisando exhaustivamente la página de la UFC, güey. Para llegar a los Tango Girls. Suscribiros al newsletter del Tango Girls, güey. Sí, sí. Los Tango Girls. Y tú lo regañas. Yo no había visto eso, güey. Tango Girls. Y la aplicación está padre. ¿Y el favorito quién es o qué? No, pero es que perdió... El favorito para esta pelea era Waveman. Es que la pelea fue en Estados Unidos. Ah, eran Las Vegas, es cierto. Eran Estados Unidos. Entonces, todo el mundo desde que empezó la pelea le estaban tirando a Silva. Yo creo que por eso salió su ego. Por eso salió el estar tan retador. El exceso de confianza le ganó. ¿Qué pasa con... O sea, es lo mismo con las peleas de Vox. ¿Hay alguna corrupción? ¿Has habido algo de un momento de corrupción como la de Vox? No, aquí no... Bueno, hasta donde yo sé no ha habido... No ha habido escándalos. Es que se cuenta que la UFC es como una versión de WWE. Pero sí, de putazo. Pero putazo. Ahí sí se dan. Hay un dueño y es una liga que inventó este cabrón. O sea, porque según yo hay varias ligas de... Hay varias. Está Art of Fighting que es una de las ligas. Hay como tres o cuatro ligas que yo conozco. Y la UFC es como la... Es la pionera, es la pionera, de hecho. Es la pionera y es como la... La más completa. Pues es que... Es una WWE. La más famosa, no la más. Sí, claro. La UFC es la que empezó todo esto y la UFC empezó con peleadores de lucha grecorromana contra un campeón de judo. Es que antes sí había unas ligas así, pero no profesional o no como... En peer preview, pues. Según Yulo FC empezó a hacer los peer previews. Sí, no estaban tan organizados. Bueno, yo nada más te quería preguntar, la UFC, o sea, sí tiene este rollo internacional, o sea, de poder hacer las peleas en Brasil, en Nigeria, en aquí, o sea, no nada más Estados Unidos. No, la UFC ha venido aquí a México, ha ido a Brasil, ha ido a Japón. De hecho, hay una pelea de Andres Olsiva contra un japonés y lo revienta rapidísimo. Zombie Han, algo así. Y lo revienta también una de las peleas que no se tuvieron la oportunidad de ver la de Andres Olsiva contra uno de los campeones cuando se hizo del título que lo destrozó a base de rodillas en la cabeza en tres minutos. Nada más para... Bueno, una pregunta, ¿sí crees que sea correcto ese deporte? Sí, claro. Los cuidan mucho, cuidan mucho los peleadores, como se vio en la pelea de Silva contra Whitman, al minuto dos del segundo round le da un golpe en la quijada que lo noquea, se va al piso, Whitman se le va, le alcanza a dar nada más tres golpes y en ese momento llega el referee, lo separa y se acaba la pelea. Yo tenía el dato hace algunos años que en la UFC no había habido ningún muerto, ya tiene como unos tres, cuatro años de ese dato que no había ni uno solo que hubiera muerto en una pelea o a consecuencia de una pelea. En la UFC que sabemos que en el box no de giro por viaje pero es muy seguido. Es más común. Y sobre todo por el tema de, por ejemplo, los guantes que utilizan, que los golpes son un golpe directo, o sea, el impacto es directamente hacia la zona donde estás golpeando y en cambio y en cambio en comparación con el box como son el guante es más pesado y con guante con peso exactamente golpea el impacto es el que daña el cerebro. Y aquí el golpe es más al cuerpo. Es más fácil que te rompa la nariz a que tengas una condición. No, inclusive también una de las peleas de Weizmann pasaron varios videos previo a esta pelea de campeonato Weizmann le aplica una llave que se llama la guillotina. Esta llave se puede aplicar de pie o en el piso y básicamente es un candado al cuello pero vamos a diferencia de las luchas de la lucha libre a diferencia de la lucha libre es una llave que realmente los estrangula y bueno en cuanto están metiendo esta llave a uno de los peleadores Weizmann lo desmayó con esta llave pero si tienes razón no ha habido yo no sé de algún de algún deceso en este tipo de peleas si los cuidan mucho los sangran y te quedan sin nariz y todo pero realmente muertes como tal es espectacular porque hay sangre hay golpes se ve y hay una jaula y hay una jaula y están las chicas en hexágono las chicas del octavo muchas gracias John Garionte nuestro experto en deportes de contacto bueno ganó Weizmann ganó Weizmann no pudimos platicar de en si como estuvo la pelea pero ganó Weizmann porque Andres Alcima es un negro mamonín por eso por soberbia y están interesados métanse en la página de la UFC tenemos un campeón mexicano gringo Caín Velázquez que va a tener su pelea en octubre dependiendo su campeonato la revancha de Junior Dos Santos si tiene la oportunidad de ver la pelea anterior Junior Dos Santos no lo duró ni un minuto y Junior Dos Santos es un brasileño gigantesco y lo descaga es que la pelea pasada estuvo muy buena se esperaba más de Junior Dos Santos pero no le duró a Caín Velázquez pero eso era por mórbola es el que es amigo de Omar Chaparro Junior Dos Santos si es amigo de Omar Chaparro ese wey quiere a pesar de lo que puede uno pensar de alguien pelevito como ese wey si anda metido y ese wey es super cuate usted en elana wey hace lo que quiere pero bueno para terminar ya este magnífico show comédico mágico musical tenemos la sección favorita de juegos ya no puedo más ándale ándale está bien me voy a echar el huerfanito tema variado el huerfanito el huerfanito y bueno hablando de cosas de analógicas y virtuales yo recorriendo y navegando por internet llegué a no dices Yahoo Netflix donde estaba leyendo que va a sacar un nuevo aparato que es como un virtual web que se llama Oculus Rift como un Virtual Boy el aparato de Nintendo que les costó millones y no jaló nada creo que nada más lo compré yo ese wey yo solo lo jugué una vez y era una mal una amiga lo tenía malísimo y usaba 20 mil pilas era un antifaz gigantesco que ni siquiera te puedes amargar la cabeza porque te ibas de hocico tenia un tripié no 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 horrible supone que era para viajar era una madre estaba buena la vista para el tiempo pero era un juego de realidad virtual pero le iba a ser la competencia al Game Boy pero era demasiado impráctico pesaba un chingo era la evolución del Game Boy era la evolución del Game Boy de hecho la pantalla era roja toda la visión le daba cierta profundidad a los juegos o sea en 3D wey o sea la idea es hacer un juego de realidad virtual y el Oculus Rift es lo que quieran quieran hacer un video de un videojuego una consola de realidad virtual lo que buscan con Oculus Rift ok pero con igual con los lentes si con los lentes nuevos y creo que como el Google este como el Saiyajin no 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 completo 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 o sea es un casco es como un tipo medio casco como un antifaz o sea que la madre pues te vas a desconectar de la realidad es como un como las películas no mames no será peligroso no sé pero y la otra también o sea ya viene la versión porno 2.0 que de hecho ah bueno imagínate te va a hacer echarte una de las actrices porno que no tanto nos recomiendas obviamente hubo un grupo de realizadores o creadores de videojuegos que dijeron vamos a ganar nuestro juego erótico porno que se llama Wicked Paradise que justamente neta entonces ya ya van ya van justamente a hacer videojuego de realidad virtual donde tú vas y tienen relaciones y no sé qué pero entonces unos japoneses dijeron realidad virtual control de nuevos qué hacemos y entonces toda la industria de que crean cosas de polímeros y plásticos empezaron a temblar no mames las nuevas impresoras 3D no 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 entonces empezaron a temblar y dijeron ahora que vamos a hacer la muñeca inflable entonces decidieron sacar un juego que se llama Custom Made 3D o sea haz tu muchacha una muñeca inflable no 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 es un control en forma de chichis no es un control donde parece lo que leí es que es una vagina lo controlas con tu pene ah chingada bueno no lo controlas con tu pene imagino que sientes cositas ah bueno entonces por eso las muñecas inflables pues ya ya valieron madres oye 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 pero cómo o sea espérame cómo lo vas a controlar con tu pene o sea no te entiendo no pues güey si logras que se mueva hacia arriba no bueno haces combos haces combos como para arriba abajo a la mano la vieja abuela ya lo quiero probar este pendejo nos divertimos mucho nos divertimos mucho entonces el punto es o sea supuestamente imagino que con el control este vas a sentir como cosas en su porte serógenas oye y si customizas tu propia yo creo mira se descompone y te da una descarga y te la descarga y te truena te truena es por si fallaste el nivel entonces es la bronca es lo que hablando de que quieras cosas reales entonces ya hasta la cosa digital está llegando ya eso ya está muy enfermo amigo si la neta ya oye es esa que me recordó te acuerdas de esta película la que te dije ahorita güey dark este no la del jardinero no 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 la de el que se pone una madre en la cabeza güey graban películas y después strange days strange days gran película con este Ralph Fiennes ¿cómo se llama el actor este? Ralph Fiennes ¿sí? Maze no no es Maze 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 no este güey Ralph Fiennes es el que sale para cotizar a tu actriz porno güey el paciente inglés güey ajá y esta Juliette Lewis exactamente gran película bueno este bueno otra pregunta aparte de lo de la perversión no es un experto en esto güey no 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 ya está practicando ni lo he probado ya está practicando la regadera se compró del toque esto que es se lo ponen los huevos arriba arriba voy a ser pionero derecha chica la madre derecha está muy bueno la verdad que el toque esto que es o la nota eso va a generar un chingo de suicidios cabrón ay no mames ni en los juegos me la pueda coger mi vida es una mierda en mi juego se me para la realidad ese pinche aparato te desconecta si de por si somos zombies en el Xbox imagínate esa madre que ya este no sé si lo que tú dices es que ya está conectado neurológicamente no 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 la vamos a matar es de vista si no es la madre si no es la madre no dames cabrón bueno quiero vivir en el videojuego el pedo este de los simuladores por si el Xbox me dejo en mi vida oíete el Xbox el pedo de los sims esos pinches programitos ya sabes hay gente que está ahí clavada y tiene una vida adentro pero no afuera exactamente porque pueden tener todo lo que no pueden tener en la vida real exacto eso es a lo que voy con la falta de autoestima muchas cosas citando el capítulo de Malcom citando el capítulo de Malcom yo no sé si van a sus videos solo sé que todas las empresas que hacen muñecas sin trabajo van a tener unas grandes pérdidas y mucha gente va a quedar desempleada bueno nos pueden contratar ¿cómo? ¿qué? de las muñecas sin trabajo nos pueden contratar yo espérame ¿para qué? no sé a lo mejor por una forma que es dibujito o otra de madre customizar tu propia triporno ya está en eso según yo ya ya perdimos un pie así ya puedes tener aquí en Alexis Texas Alexis Texas así la costumizo las nalgas de no a lo mejor con suficiente las apuces porno por sacar su figura en su imagen claro ya hay eso ya hay eso ni en el conde lipa en el conde ¿para qué te grites? ¡Guardios! ¡Guardios! ¿te acuerdas? ¿y eso cómo? hay un programa que ya no está al aire que salía en FX que era Family Business entonces el tipo este era un director de películas porno entonces al final de la temporada estuve viendo el cuate este salía ya con una actriz porno y ahora su novia ¿recuerdas el nombre? todavía está el programa porque era era divorciado ¿no? he visto muchos cursos eso pero ¿dónde sale ahora? no sé pero si lo he visto ¿en serio? entonces ahora al final hubo una parte de un capítulo donde van una expo sexo están los dos como super estrellas todo el mundo le están en fotos de autógrafos y entonces espérame escúchete entonces de repente llega llega un stand a chevis ¡ah! no puede ser es mi trasero entonces hay una figura de plástico que es el trasero pero son más pompas de ella y me imagino que también está su vagina o más bien su pulga entonces está así para que entonces el güey que la compra puedas masturberse con eso que citando a South Park entonces seguramente hay muñecas infrables que tienen están las formas de las actrices son muy perversos pero hasta deberíamos de hacer una ficción luego o sea yo desconozco muchas cosas que me estás diciendo cabrón ilustra no porque las voy a utilizar eso va a ser una vez no es que yo quiera pero ¿cuánto cuesta? no pero está padre para saber la reseña por Ulises no de hecho va a ser de dos pues vámonos nosotros apaga y vamos hacer una sección nada más yo desconozco hay mucha perversidad cabrón o sea mira no la verdad con la conocimiento que yo tengo suficiente no necesito saber más porque tienes que investigar más cosas y la verdad yo estoy bien al rato vas a estar como el de ocho milímetros exactamente como machín como mames no me violaron bueno de hecho somos el segundo país que consume pornografía infantil ¿dónde? en México somos el segundo país que consume pornografía y el primero es Gringolandia al rato lo superamos como la somos la que consumimos y producimos no mames somos el segundo país que producimos y consumimos pornografía bueno a ver todas las páginas donde se meten ustedes ven que son mayores de 18 cabrones porque yo nada más me meto a las infantiles es que siempre traes una nota de que no que tal actriz por de la chingada son mayores de edad me pregunto yo una actriz porno cabrón no yo no entiendo de ti te quedo el saco ustedes bueno me entiendo nombres los quemo como que este tengo tantos anécdotas contigo raya ay chiquindío hazme un molde de tus nalgas no dijo no dijo tengo anécdotas de ti tengo contigo una muy padre una muy padre ya usó a este cabrón le digo necesito computadora préstamela ah si we se agarra se va el juego de computadora está Tomás conmigo empiezas a hacer unas cosas y de repente impuestos galeote de repente digo folder impuestos galeote no me acuerdo si Tomás y se va a buscar pornografía de este we o había una como una pantalla así a ver que es esto una imagen así del tamaño de la pantalla completa casi en 3D casi en 3D oye pues si ya hay generadores de realidad virtual de eso y unas mujeres pues ahí danse a ver eso si tenemos las raciones entonces quedo así de we hay que buscar madre este we este we regresa así y dice que eso we pinche enfermo ponme el al mío se ve ¿qué hacen? ¿por qué hacen eso? no sé qué se indignó y se apenó entonces la pornografía es como las recetas para terminar esa analogía por favor este pues uno uno sabe cada quien tiene sus secretos y es difícil compartir ok bueno esto ya era tu pornografía wey ¿por qué siempre terminamos? no sé y esto fue y bueno ya este nos despedimos de este podcast Lipa Varina para que nos manden sus recetas asamita1234 nos vemos en la próxima patilla blanca gracias gracias por escucharnos por haber terminado de escuchar esta porquería del programa y Ulises Marino muchas gracias no veo pornografía muchas gracias nos vemos en la próxima muchas gracias por escucharnos y aguantar todas las cosas que decimos todos los días por aclarar decimos todos los días gracias y no nada más muy divertido este programa oye mechi la 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 hey drunken piratas ho hell setting sails to the unknown we're the sword in one hand of the rum in the other off to the matters we go drunken pirate ho now hit me that bottle of rum ¡Gracias!